Sé que aunque he sufrido en el pasado... Ay, Kike, tú siempre te quedas de todo y yo no me acordaba de eso. Pero ¿sabes qué? Eso es el hambre. Vamos, para que tomes tu sopita... No, si tú hiciste esa sopa, yo no me la tomo ni loco. Yo me acuerdo cómo cocinabas. Y es peor que Amalia. Ah, claro que no es peor que Amalia. Con mi hermana no te metas. Sí, pero claro que no la hice yo. Ya deja la pelea. La pedí en el delivery de Tacos Bar. Y además le dije a Gabriel que era para ti. Así que tómatela. ¿La sopa de Clara? Uy, mi favorita. Pero claro que me la voy a tomar. Gracias, Barbarita. Uy. Debe ser insípida como ella. ¿La sopa de pollo que hice es para Kike? Exactamente. ¿Y fue Bárbara quien la pidió? Sí, me llamó de la casa de Griselda. ¿Estarán juntos de nuevo? Pues, la mera verdad es muy probable, ¿no? La mujer salva a Kike, se queda en el hospital, le pide sopa a él. Pues, algo hay entre esos dos. Yo siempre lo sospeché. Pues, sí, pero lo que nunca sospechaste es que hoy el ex de Bárbara va a ir a cenar a tu casa, mi hermana. Ay, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Quién sabe? Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron ya... Y entonces, pues, el ex de Bárbara va a ser la segunda parte.